La situación de Evo Morales con el gobierno de Pedro Castillo sigue llamando la atención de los peruanos y es que el expresidente de Bolivia en la reunión de Runasur en Argentina convocó a un segundo encuentro, nada menos que en territorio peruano. Convocamos al segundo encuentro de los pueblos de Aviyala en Cusco, Perú, 20 y 21 de diciembre del 2021. Nuestra tarea es acompañar a todos los presidentes, serán humanistas, serán socialistas, pro-racistas y a titularmente nuestra profunda afirmación a presidentes anti-imperialistas. Muchas gracias. Runasur es un movimiento social que promueve el exmandatario boliviano con el fin de generar la reconstitución de una América plurinacional. Yo entiendo que estos espacios se parecen mucho a lo que se vino desarrollando durante años paralelo a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se llevó a cabo en el Perú y en diferentes países y le llamaban la Asamblea de los Pueblos. Es un espacio interesante donde organizaciones sociales, organizaciones de comunidades indígenas inclusive sindicatos, gremios, tienen un espacio de diálogo a nivel latinoamericano. Para el ex vicecanciller Eduardo Ponce Vivanco, esta convocatoria debería resultar una preocupación, pues estaría en peligro la diplomacia de nuestro país. Debería ser motivo de una enorme preocupación para el Perú, como Estado, para la diplomacia del Perú que ve más allá del contexto actual en términos de intereses nacionales. Tienen la insolencia de convocarla en el Cusco y quien la convoca es un expresidente de Bolivia que lo que quiere ser seguramente es el presidente de este conjunto de nacionalidades, de esta plurinacionalidad sudamericana que quiere imponer al mismo tiempo ya no una diplomacia entre estados, sino la diplomacia de los pueblos. Sostuvo que detrás de este segundo encuentro de Runa Sur en nuestro país estarían el congresista Guido Bellido y el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Todo esto me huele a una concertación con el señor Bellido, con el señor Serrón, si es que no con el presidente Castillo, espero que no, porque él tiene un canciller que sabrá aconsejarlo perfectamente bien. Por su parte, el ex congresista de la República, Richard Arce, se mostró a favor de este tipo de encuentros, sin embargo, indicó que este debería ser convocado por los peruanos y no por un extranjero, que de acuerdo a ley no puede hacer activismo político. Evidentemente esto tiene que ser promovido por los peruanos si es que estamos haciendo una actividad en el Perú, porque cualquier ciudadano extranjero que entra a nuestro país, si tiene inclusive la visa de turista, tiene ciertas restricciones como hacer activismo político. O sea, ni nosotros como peruanos podemos ir a otro país, ni ningún extranjero puede venir al país para hacer activismo político. En el documento presentado por Evo Morales, en el que se plantea el encuentro en Cusco, también se hace un llamado a los estados latinoamericanos para defender la soberanía de sus recursos ante las presuntas presiones de Estados Unidos.